Hola, queridísimos y respetables alumnos, ¿qué tal? Os saludo desde los estudios de grabación de la Profe de Historia en una nueva edición. Os estaréis preguntando de qué voy disfrazada, qué es este casco, de qué va, qué es esto. Es un casco de guerrero espartano porque hoy vamos a estudiar la civilización griega y la civilización romana. Y os preguntaréis por qué son importantes la civilización griega y la civilización romana. Ya habíamos dicho anteriormente que la civilización mesopotámica y la egipcia eran importantes porque eran las primeras civilizaciones, dos de las primeras, porque ya sabemos que también la China y la India fueron pioneras. Y al mismo tiempo que surgía la civilización en Próximo Oriente y en Asia, surgían en América, en el continente americano, primeras civilizaciones. Es importante que estudiemos Grecia y Roma porque están en la cuna de nuestra cultura, la cultura que se llama occidental, es decir, la europea y la de América. En vuestro libro, la civilización griega está en un tema separado de la civilización romana. Y en este primer vídeo vamos a estudiar la civilización griega. Vamos a empezar estudiándola, obedeciendo al siguiente esquema. Primero, situación geográfica para saber dónde está Grecia. Después, la organización política y social. Contra esto, vamos a estudiar las etapas de la antigua Grecia. Y por último, la cultura y el arte griegos. En este primer vídeo vamos a estudiar la situación geográfica y la organización política y social. Es decir, puntos 1 y 2. Espero que os guste. Vamos a comenzar viendo la civilización griega. La preciosa imagen que tenéis en la pantalla es la del Partenón de Atenas. Muy famoso. Lo habréis visto quizá alguna vez en la tele, en las noticias. Pericles, se encuentra en la Acrópolis o la parte alta de la ciudad de Atenas, que está en Grecia. En el siglo V a.C., Pericles, el gobernante de esta ciudad, mandó construirlo. Está dedicado a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la guerra. Se trata de un templo, es decir, un edificio religioso. Y ahora vamos a situar dónde está Grecia. La civilización griega nació en las costas de la península balcánica, en las islas del Mar Igeo y la costa de Anatolia. El espacio geográfico en el que se desarrolló la cultura helénica no coincide con lo que en la actualidad es Grecia. El territorio destaca por la abundancia de montañas muy cercanas a la costa. La escasez de tierras de cultivo provocó un desarrollo de la navegación y empujó a la población a sucesivas oleadas migratorias, ocupando territorios de la costa mediterránea y del Mar Negro. Allí llevaron su cultura y fundaron nuevas ciudades conocidas como colonias. Y es que realmente los griegos no tenían unas tierras buenas para la agricultura y por eso tuvieron que dedicarse al comercio y a otras actividades económicas. Pausar esta diapositiva para comparar la antigua Grecia y cómo es ahora en la actualidad. Como podéis ver, ocupaba más espacio que ahora. A continuación vamos a ver la organización política y social. La civilización griega es el resultado de la fusión entre los distintos pueblos que vivían donde hemos visto, en la zona anteriormente citada. El mundo griego estaba organizado en ciudades y estado, es decir, polis, se llamaban polis, ellos lo llamaban así, que eran independientes entre sí y dominaban el territorio que las rodeaba. La palabra estado, como hace referencia a país, ciudad-estado quiere decir que es un país que está formado solamente por una ciudad. Es el caso hoy en día del Vaticano. Recibían el nombre de polis y cada una tenía sus propias leyes, su propio ejército, su propia moneda y su forma de gobierno. A veces la rivalidad entre ellas provocaba enfrentamientos y guerras. Al conjunto de todo el mundo griego se le llamaba Hélade, país de helenos griegos. Todos ellos estaban unidos por compartir unos orígenes comunes, una misma lengua, unos mismos dioses y ritos y una misma forma de vida. En el mapa de la derecha podéis ver las polis griegos más importantes, que fueron Atenas y Esparta. Pausad la diapositiva y lo veis detenidamente. A continuación vamos a ver cómo eran las ciudades de estado o las polis. Estas estaban protegidas con murallas y en la ciudad se distinguían dos zonas principalmente. La parte alta o acrópolis, que es la ciudad de la murallada donde se situaban los principales edificios religiosos, como por ejemplo el templo, y la parte baja, que estaba organizada en barrios donde se agrupaban viviendas. En el centro se ubicaba el Ágora, una plaza donde se encontraba el mercado y que estaba rodeada de edificios religiosos, políticos y comerciales. Constituía el centro de la sociedad griega, era muy frecuentada. Os vuelvo a poner este mapa para hablar un poquito más de Esparta y Atenas. Esparta era una oligarquía, o sea, el sistema de gobierno se llamaba oligarquía, que quiere decir gobierno de unos pocos. La ciudad estaba gobernada por el grupo de Aristoi. Aristoi significa los mejores en griego. Es que muchas palabras del español vienen del griego, que eran grandes propietarios de tierra y constituían la élite guerrera. Los Aristoi tomaban las decisiones políticas, impartían justicia y controlaban el ejército. En el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas se consolidó un sistema democrático. La palabra democracia viene del griego y quiere decir demo, que quiere decir pueblo, y kratos quiere decir poder. Significa poder del pueblo. Democracia quiere decir poder del pueblo. Nosotros, por ejemplo, aquí en España tenemos un sistema democrático porque podemos votar para elegir a las personas que nos van a representar, a los políticos que nos van a representar y que van a tomar las decisiones. Uno de los grandes artífices de la democracia se llamó Pericles y gobernó la ciudad de Atenas en su época de máximo esplendor. La participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad fue un gran avance social respecto a las anteriores formas de gobierno. Se puede considerar que la democracia actual tuvo su cuna en la antigua Grecia, pero la democracia ateniense era muy diferente a la actual. Realmente no era una verdadera democracia porque votaba muy poquita gente. Para defender a la polis, de posible ataque, había un ejército. Los hombres más adinerados podían comprarse su equipo militar y pasar a ser oplitas, que era la principal fuerza del ejército. Atenas, la ciudad donde el mundo, tal y como lo conocemos hoy, tomó forma y vio nacer ideas que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Podríamos pasarnos horas enteras hablando de aquellos hombres que pisaron esta tierra siendo originarios de Atenas o viviendo gran parte de su vida en esta. Mas hoy hablaremos de aquellos hombres que su tarea se remitía a defender tal ciudad. Estos eran sus propios ciudadanos, hombres cultos y versados en todo tipo de ciencia, así como exquisita arte, los cuales, cuando la guerra azotaba la élare, no dudaban un segundo en tomar las armas y defender su tesoro más sagrado, la libertad. Aprendían el uso correcto de las armas griegas tradicionales, el manejo de la danza dori, así como del pesado escudo oplón. También se empeñaban en ser diestros con el uso de la espada chifos. Era un arma de doble filo con una longitud no mayor de 50 centímetros. A veces en combate se tendría que desenfundar, por lo que el manejo de éstas se volvió una necesidad para todo ciudadano de Atenas. Se les enseñaba a estos jóvenes también a cómo luchar en formación oplita de la manera correcta, ya que la victoria, en muchas ocasiones, si no es que todas, dependía de un esfuerzo colectivo y en equipo. En resumidas cuentas, que como cada poli debía defenderse de las polis vecinas con las que rivalizaban, por ejemplo el caso de Atenas y Esparta, que eran las dos más importantes, eran enemigas, los hombres debían convertirse en soldados en caso necesario, y a este tipo de soldados se les llamaba oplitas. Eran soldados voluntarios y normalmente gente adinerada que podía comprarse todo el equipamiento necesario para ser un oplita. La palabra oplita viene de oplón, que es el escudo que ellos utilizaban. Lo primero que hacía el Estado en cuanto un niño salía del útero de su madre era examinarlo y decidir si era o no apto para vivir en esa sociedad. Era una sociedad de guerreros extremadamente rigurosa. No admitían a nadie que pudiese ser débil o un eslabón débil. Si un bebé tenía cualquier mínima imperfección no le permitían vivir. El niño quedaba literalmente desprotegido. Llevaban al niño a una colina sagrada para dejarlo morir. No se tienen en cuenta los sentimientos de los padres. Solo importa lo beneficioso que el niño pueda ser para el Estado. En el Estado espartano solo dos personas podían tener una lápida con su nombre. Un hombre que moría en combate y una mujer que moría durante el parto. Mientras que los bebés fuertes como Leónidas sobreviven, muchos de los hijos de este culto guerrero están destinados a perecer. Los espartanos creen que estos niños no conseguirían sobrevivir al programa de adiestramiento espartano, cuyo objetivo era transformar a niños normales en máquinas de matar. El historiador griego Heródoto escribe que a la edad de siete años, todo niño espartano, entre ellos Leónidas, es separado de su familia para ingresar en campamentos militares. La vida de un joven espartano nos parecería hoy extremadamente dura. Haciendo un breve repaso de lo que acabo de decir, por una parte tenemos Atenas, donde el sistema político era la democracia, es decir, poder del pueblo, y Esparta, que era otra poli muy importante, tenía un sistema político que se llamaba oligarquía, que quiere decir gobierno de unos pocos. Y en cuanto al carácter de la gente de cada una de estas polis, hemos visto también cómo los espartanos eran guerreros muy profesionales, que desde pequeños estaban siendo educados para ser guerreros de una forma, como habéis visto, durísima, y los ateniense se dedicaban más a la filosofía y a la estética. No eran tan guerreros. Su vida no estaba tan enfocada a la guerra. La democracia en Atenas se basaba en la participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad. Como he dicho anteriormente, igual que hacemos hoy en día. Todos ellos tenían derecho a formar parte de la asamblea, donde se tomaban decisiones por votación, de los tribunales de justicia, y también tenían derecho a ser elegidos para formar parte del gobierno de la ciudad. Todos estaban comprometidos con el bien común, y los que traicionaban los principios democráticos podían ser expulsados de la poli, condenados a ostracismo. Ostracismo era esa expulsión, ese exilio obligatorio cuando faltaban a las leyes de la polis. La sociedad era desigual. No todas las personas eran consideradas ciudadanas. Eran bastante machistas. Discriminaban a la gente. De hecho, la mayoría de la población ateniense no era considerada ciudadana. Por tanto, era excluida de la vida política. Las mujeres estaban recluidas en los hogares, dedicadas a la vida doméstica. No tenían derecho al voto y participaban poco de la vida política. Por eso he dicho que no era una verdadera democracia. Los esclavos eran propiedad de otra persona y no tenían ningún derecho. Se les consideraba inferiores. Llevaban una vida muy dura, sobre todo trabajando en las minas. Los metecos no eran hijos de ateniense. Eran extranjeros y se les consideraban no ciudadanos también, igual que las mujeres y que los esclavos. Trabajaban de artesanos y comerciantes. Pagaban impuestos, pero no podían participar en la política. ¡Qué fastidio! Podían formar parte del ejército, pero nunca ocupar puestos de mando. Por tanto, ciudadanos eran solo aquellos hijos de padre y madre ateniense. Tenían derecho a votar y a ser elegidos para ocupar un cargo político. Defendían la ciudad en tiempos de guerra y pagaban su propio equipo militar. Es decir, que ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos eran considerados ciudadanos y por tanto no podían votar. Voy a terminar este vídeo contando en qué se apoyaban los griegos para considerar a la mujer inferior al hombre. Y os lo voy a contar con un Draw My Life. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición, cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias, decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen… Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho, y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalion, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalion no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalion o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Y ahora sí que me despido, hasta la próxima lección donde veremos las etapas de la Antigua Grecia. ¡Chao, chicos!